acceso sin límites es de nj productora la coalición de organizaciones sociales y populares de cibao estaremos convocando a una huelga por 24 horas en la región de cibao una huelga para enviar un mensaje al gobierno que no estamos conformes con la medida económica está tomando que va en contra de los más pobres esta huelga que inicia el lunes 13 y termina el martes 14 de noviembre será por varias reivindicaciones en contra de los apagones por el auto el alto costo de la vida la canasta familiar por el aumento abusivo de la tarifa eléctrica por el arreglo de caminos vecinales carretera agua para mejor seguridad a los ciudadanos para que el gobierno resuelva cuenta demanda llamamos al cibao a que apoyemos masivamente esta huelga pacífica por 24 horas hemos hecho varias huelgas y se han visto algunos resultados esperamos que el gobierno cumpla con las otras promesas que ha anunciado para que la medida que tome vayan en beneficio de los más pobres porque es un gobierno indolente es un gobierno que sólo piensa en los ricos mientras los pobres estamos comiendo una sola vez hay días esperamos el apoyo masivo en el cibao el lunes 13 de noviembre iniciando la seda más de la mañana y terminando el martes 14 de noviembre a las 6 de la mañana acceso sin límites es de en j productora en j productora marcamos la pauta a seguir